El Alcalde de Chone El Alcalde de Chone El Alcalde de Chone El Alcalde de Chone Y muchas cosas que podemos hacer acá y que hoy día la estamos llevando adelante El plato típico de canchones, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos muchos platos típicos de la gastronomía variada Tenemos desde el buen caldo de gallina, el seco de gallina Tenemos el chame, tenemos el sango de camarón, tenemos el biche de camarón Y aquí la gente cuando llega no se quiere ir por todo ese acogimiento que le damos Bueno, Alcalde, pues casado con ¿cuántos hijos? Pues sí, felizmente casado, tengo tres hijos, tengo 25 años de casado y realmente me va de maravilla Bueno, pues queremos que le envíe un saludo a toda la gente de Santo Domingo, Los Áchilas Y a los reyes de la farándula Bien, hoy día pues gustoso de tenerlos acá ustedes Bienvenidos todos los compañeros de Santo Domingo Sabemos que hay muchos de los hermanos de Santo Domingo Y un saludo muy especial a los reyes de la fiesta De la farándula De la farándula Muchas gracias, doctor Muy gentil, ¿ah? Gracias Gracias por venir